El momento ya no era distracción suficiente y el libro se me había olvidado en la taquilla del vestuario. Y un poco eso, fue contando experiencias propias y la ficción se va mezclando hasta que sale lo que sale. Donde suenas contarme los recreos y decirme, te aquí la barba, te juro, te juro, te juro que te van a amar. Tenía muchas ganas de contar la diferencia que yo he sentido en mi cuerpo y en todo mi ser entre amar a una mujer y amar a un hombre. No pude la envidia, no pude, me temé, llévame, lo vendí, lo he matado. En realidad el placer está en el escribir. Esto es la cereza sobre la tarta. En otoño volví a casa y pensaba en el invierno del sur. Que la gala se haya realizado en un entorno como es la residencia de estudiantes, en la que estuvieron poetas que para mí son muy importantes como Lorca, me enorgullece mucho. Gracias por ver el video.